Música Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión, infarto de agudo miocardio, son enfermedades de alta frecuencia en nuestros tiempos, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Es por ello que en esta oportunidad entrevistaremos a la profesora Elba Leiva, quien es directora del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias de Salud y además trabaja en estos temas, siendo también integrante del programa de envejecimiento saludable de nuestra universidad. Acompáñanos a conversar con la profesora Leiva. Profesora Leiva, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Nos encontramos con la profesora Elba Leiva, quien es magíster en Bioquímica Clínica y profesora asociada de nuestra universidad. Ella trabaja en el ámbito de las lipidemias, estrés oxidativo, enfermedades cardiovasculares y al respecto conversaremos con ella durante algunos minutos. Elba, ¿cuán importante, cuán frecuente son las enfermedades cardiovasculares en nuestra población? Bueno, las enfermedades cardiovasculares en nuestro país, desgraciadamente, ocupan un sitial muy importante. Es la segunda causa de muerte en nuestro país y desde un tiempo a esta parte a nosotros nos tiene muy motivada el tratar de entender el fenómeno y el tratar de estudiar factores de riesgo asociados y en este minuto con nuestro programa de investigación interdisciplinario de excelencia de la Universidad de Talca pretendemos avanzar un poquitito más allá en tratar de aportar al estudio de las causas y medir algunas consecuencias de estas enfermedades. Tú durante un tiempo has trabajado en, voy a decir, también voy a ir interviniendo para respecto a entender algunos conceptos a la teleaudiencia, has trabajado con dilipidemia, estas alteraciones en los lípidos, en las grasas del organismo. ¿Tú podrías definir para los telespectadores las dilipidemias que incluyen? La dilipidemia se define a un conjunto de trastornos o deficiencias tanto cuantitativas como cualitativas de los lípidos de la sangre, por así llamarlo. Vale decir, ya no nos preocupa solamente la cantidad de lípidos que hay en la sangre, sino que cómo están estos lípidos, dado que hoy día cuando el estudio de las causas de las enfermedades se han estudiado a nivel molecular, se ha podido comprobar de que no importa lo mejor que una persona tenga un poco elevado el colesterol, sino que lo que importa es cómo se encuentra ese colesterol y cómo se encuentran los triglicéridos y cómo se encuentran las proteínas que acompañan a esos lípidos desde el punto de vista oxidativo. Porque se ha demostrado en muchos estudios en que la oxidación que ellos sufren es una causa importante de los trastornos de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson y en fin, de muchas enfermedades que están asociadas a la oxidación de estas moléculas. En una primera etapa de esta conversación hablaremos de aspectos que importan mucho a la comunidad. Frecuencia, exámenes y en una segunda etapa vamos a hablar de algunas investigaciones que ustedes están realizando. Y en ese sentido, cuando se habla del colesterol bueno y el colesterol malo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, el colesterol, cuando la gente habla del colesterol en general, tenemos que pensar que hay un nivel de colesterol total en la sangre que está, digamos, que circula a través de la sangre de distintas formas. Entonces, aquí nace el concepto del colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Cuál es el colesterol malo? Es el colesterol que se distribuye a lo largo de nuestro organismo y que es el que ingresa a las células periféricas extrahepáticas y ese es el colesterol malo. Entonces, el problema de ese colesterol malo es que alguien tiene que hacerlo salir de la célula periférica para llevarlo nuevamente al hígado para metabolizarse. Ese es el que le llaman colesterol bueno. ¿Y al bueno? ¿Ese es el HDL o LDL? Entonces, el LDL, que es el colesterol malo, en el fondo no es el colesterol propiamente tal, sino que es una macromolécula que se llama la lipoproteína de baja densidad que contiene el colesterol que llega a la célula periférica y ahí se queda para las necesidades de la célula y que necesita de otra molécula, que son las lipoproteínas de alta densidad que contienen el llamado colesterol bueno, quienes la retiran de la célula periférica para llevarlo al hígado a metabolizarse. ¿Y ese sería el HDL? Ese sería el HDL. Entonces, ese concepto es el que el común de la gente maneja, ¿cierto? Pero nosotros, desde el punto de vista de la investigación, tenemos que entender que es un conjunto de macromoléculas. Los japoneses, por ejemplo, son muy expertos en este tema y ellos han podido diferenciar que existen hasta 5 fracciones de HDL. Vale decir, claro, hay unos que tienen más afinidad o menos afinidad por retirar este colesterol de la célula periférica y llevarlo al hígado para metabolizarse porque, dicho sea de paso, en el hígado es el único lugar donde el colesterol le pasa algo. Se oxida a ácidos biliares, salen biliares, que salen por la bilia y que contribuyen a la digestión. Disculpa que me interrumpa. No existe otra forma, no le pasa nada más al colesterol en el organismo. Disculpa que te interrumpa. En los laboratorios clínicos, privados y de centros asistenciales mayores, ¿qué tipo de exámenes, de perfiles de exámenes, podrían dar una visión global de algunos sistemas del organismo y cuáles asocianían particularmente a las dislipidemias? Bueno, hoy día en todos los laboratorios del país se hace un perfil de lípidos que contempla la medición de colesterol total, la medición de triglicerio plasmático, la medición del colesterol bueno o el HDL-colesterol, del colesterol de LDL, del colesterol de BLDL, que son aquellas ligoproteínas que más frecuentes, o sea, que contienen la casi totalidad del colesterol que circula en la sangre. Esas fracciones se miden por diferentes metodologías y es así como todos los laboratorios del país hoy día lo miden. No hay ningún laboratorio que se preside tal que nos ofrezca a la comunidad un perfil de lípidos completo. Pensando en los telespectadores, entiendo que existe un perfil de exámenes que permite estudiar más allá de los lípidos, que sería el perfil bioquímico. ¿Qué hay algunos de los exámenes que incluye ese perfil bioquímico? Claro, el perfil bioquímico incluye 13 parámetros bioquímicos, como es el caso de la glicemia, el nitrógeno gréico, las proteínas del plasma, la bilirubina, algunas enzimas que miden el funcionamiento hepático, como transaminasa glutamico-oxaloacética, transaminasa glutamico-pirúvica, miden los triglicéridos, miden el colesterol, miden la creatinina, las albúminas, ya dije, proteínas. En fin, son parámetros bioquímicos que le dan al médico una primera visión de cuál alteración es la que está predominando y que justifica la petición del examen. Tú fuiste parte de un programa de investigación que tenía la Universidad de Talca, que era programa de investigación en factores de riesgo cardiovascular. Y recuerdo que allí hicieron un estudio en alrededor de mil y algo personas adultas de la ciudad de Talca, que fue un trabajo luego publicado y con bastante connotación, diría yo, en el ámbito de la salud pública. ¿Qué porcentaje aproximado de la población adulta tiene hipercolesterolemia? Bueno, el que entiendo es sobre 200 miligramos por decilitro. Sí, claro. Definida la hipercolesterolemia en ese nivel, de acuerdo a las indicaciones que da la Organización Mundial de la Salud y todos los consensos de los expertos, dicen que no es bueno para la salud un nivel de colesterol superior a los 200 miligramos por decilitro. En ese contexto, nosotros, en el año 2005, se hizo un estudio en una población seleccionada de la ciudad de Talca, en la cual se encontró que nuestra población, en estos 1.007 individuos que participaron, tenían una hipercolesterolemia superior a la que informaba la Escuesta Nacional de Salud de ese año, del año 2003. Nosotros encontramos en nuestra población una hipercolesterolemia de alrededor del 40%. Bien, gracias. Haremos una breve pausa y luego seguiremos conversando con la profesora Elba Leyva.